A poco más de las 4 de la tarde se ha presentado una moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, rómulo mucho, esto es por supuestamente haber, según argumenta, esta moción que ha sido conmovida por la bancada de Fuerza Popular, es que ha habido una demora en la presentación del proyecto de ley MAPE, la ley para formalizar la minería, la pequeña minería y la minería artesanal. Entre los considerandos de esta moción, que ha sido presentada a más de las 4 de la tarde con más de 36 firmas, se señala que, vista que el ministro ha acudido a informar al mediodía a la representación nacional respecto a los alcances de este proyecto de ley, se indica en esta moción que las explicaciones no han absorbido de manera idónea y a cabalidad las interrogantes planteadas, razón por la cual se está presentando esta moción de censura, que hay que indicar que sería todavía dado cuenta la próxima semana en el Pleno del Congreso. Este es el trámite que se sigue y también hay que indicar que el día de ayer se presentó una moción de censura contra el titular del Mides por el caso de las conservas en mal estado del programa Jalí Warma y él también tiene pendiente una moción de interpelación que justamente ayer en el Pleno fueron dados cuentas por la presidencia de la mesa directiva del Parlamento Nacional y ambos pedidos van a ser todavía vistos las próximas semanas en el Pleno del Congreso. Retornamos contigo Estudios, Alex. Muchas gracias Marielena por actualizar la información desde el Congreso de la República. Vamos a estar atentos entonces, esperemos que el titular del Mides pueda declarar terminada su participación en esta comisión de trabajo en el Palacio Legislativo.